Bienvenidos a este primer vídeo de la parte dinámica de la política donde vamos a analizar un concepto que todos conocemos como es la opinión pública. ¿Por qué digo el primer vídeo de esta parte de dinámica política? Porque hasta ahora en los vídeos anteriores que tal vez hayan estado viendo hemos analizado la política, el estado, la sociedad, pero siempre desde un aspecto estático, es decir, como si agarráramos una fotografía y describiéramos lo que vemos en esa fotografía. Pero todos sabemos, porque vivimos en una sociedad y porque vivimos en un régimen político, que la política, el estado, la sociedad no son algo que están quietos y que están congelados en un momento del tiempo, sino que es algo que está cambiando y modificándose permanentemente. Por eso en los vídeos que vamos a ir subiendo a continuación, vamos a empezar a ver estos aspectos dinámicos de la política, estos aspectos que cambian, que se modifican, que evolucionan, que van, que vienen. Y el primero de los conceptos que vamos a analizar dentro de esa serie, digamos, es el de opinión pública. Lo primero que tenemos que tratar de entender cuando hablamos de un concepto nuevo, yo siempre en mis clases digo esto, de que cuando vamos a enfrentarnos a un concepto nuevo que no hemos visto antes, lo primero que tenemos que tratar de entender es de qué estamos hablando cuando hablamos de. Entonces, lo primero que vamos a tratar de pensar es la opinión pública. Todos hablamos de la opinión pública, pero ¿podríamos dar una definición más o menos elaborada de lo que es la opinión pública? En este vídeo vamos a tratar de hacerlo siguiendo un poco lo que nos enseña el constitucionalista argentino Vidar Campos, que lo que hace es, bueno, trata de explicar ambos términos. Explica primero qué es una opinión, a qué llamamos opinión, y luego explica a qué nos referimos cuando decimos pública, ¿sí? Entonces, vamos entonces primero a lo primero. ¿Qué es una opinión? Vidar Campos distingue a la opinión, ¿sí? Como una idea, como un pensamiento, como algo que piensa una persona, pero lo distingue de la creencia, ¿sí? No es lo mismo decir yo opino algo que yo creo algo, porque en la creencia hay un componente de convicción, hay un componente de raigambre de eso que creo que lo hace mucho más difícil de cambiar, ¿no es cierto? En cambio, la opinión es mucho más mudable. Yo puedo cambiar de opinión, pero es mucho más difícil que cambie de creencia. Obvio que no es imposible, pero la creencia está arraigado o relacionado con algo mucho más arraigado y mucho más difícil de modificar. Yo puedo opinar hoy una cosa respecto de una persona y mañana opinar algo diferente. En cambio, una creencia, algo, una convicción, una fe, algo muy, muy íntimo mío, probablemente lo mantenga así, ¿no? Toda la vida, durante un tiempo prolongado. Es como en la película esa El secreto de sus ojos cuando Franchella decía que uno puede cambiar de cualquier cosa menos de club de fútbol. Bueno, la creencia va por ese lado. Entonces, la opinión, en principio, tratando de llevarlo a lo que es la opinión pública, vamos a tratar de pensarla como una idea, un pensamiento, una reflexión, pero que puede ser cambiada, que no es permanente, que no es estable y que no es tan arraigada en el individuo. Pero también es importante que pensemos, ¿por qué es pública esa opinión? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es pública? Y acá puede ser pública por distintas cosas. Puede ser pública porque el objeto sobre el que la opinión pública opina es un asunto o un objeto de conocimiento público o de interés público. Acá vamos a hablar en principio de la opinión pública en general, para después meternos en lo que es la opinión pública política. En la opinión pública en general, un asunto de conocimiento de interés público puede ser desde la moda a un partido de fútbol, a una película que se estrenó, a cuánto está el dólar, qué sé yo. Cualquier asunto, elemento, circunstancia, hecho o acontecimiento que sea de conocimiento público o de interés público podría ser objeto de opinión pública. Pero, ¿es pública por eso? ¿O es pública porque el sujeto que emite esa opinión es el público? Es la gente en general, no es una persona individualizada, no es Juan Pérez Menganito o Fulanito, sino que es una masa de gente indeterminada que no sabemos quiénes son ni cuántos son, pero es el público, ¿no? Así como algo amplio e indefinido. Entonces, ¿la opinión pública es pública por el objeto sobre el que se opina? ¿Es pública porque el sujeto que opina es público? ¿O es pública por la forma en la que se manifiesta? Y cuando hablamos de la forma en la que se manifiesta, nos referimos a aquella opinión que se da, que se emite de una forma externa y notoria. No es lo que yo digo mientras me estoy mirando en el espejo y me peino en mi casa. No es lo que yo pienso o lo que yo digo mientras me estoy bañando. Ni siquiera podríamos decir que es lo que yo opino o converso con mi marido mientras tomo mate a la mañana, sino que es aquella opinión, aquel pensamiento o aquella idea que se hace saber, que se manifiesta de una forma externa y notoria. Entonces, frente a la pregunta de por qué es pública la opinión pública, Pilar Campos dice que es una conjunción de las tres. Es necesario que la opinión, para que sea pública, sea externa y notoria, porque si no es una opinión privada, no es una opinión pública. Para que se dé en forma externa y notoria, es necesario que sean muchas las personas que opinen eso. Por eso también es importante el sujeto que opina. Y también es relevante a lo que hace al concepto de opinión pública que se opine sobre algo que a la gente le interesa, porque si realmente no es algo de conocimiento público, es un secreto de Estado. ¿La gente puede opinar sobre eso? Y no, porque no lo saben, porque no lo conocen. No tienen sobre qué opinar si no saben qué es lo que está sucediendo. Pero más allá de que el acontecimiento o el objeto sea público, es necesario que sea de interés público. Es decir, que sea algo que a la gente le interese emitir su opinión. Entonces, la opinión es pública por la conjunción de los tres. Porque el objeto es conocido y es de interés público. Porque el que opina es un grupo indeterminado e indefinido de personas. Y por qué ese grupo indeterminado e indefinido de personas opina de manera externa y notoria. ¿Cuáles son los pasos para que existe y se forme una opinión pública dentro del Estado? Yo recién hablaba de que la opinión pública, o sea, esta idea, este pensamiento que se hace público porque es sobre un aspecto que interesa al público, puede ser sobre cualquier tema. Yo mencioné desde un partido de fútbol, una película, la moda, o la última ley que sancionó el Congreso. A partir de ahora, vamos a restringir esa opinión pública a aquella que opina sobre acontecimientos o cuestiones políticas. Lo demás también es opinión pública, pero no es opinión pública política. Será opinión pública futbolística, opinión pública de moda, opinión pública sobre entretenimientos. La que a nosotros nos importa ahora es la opinión pública política. Entonces, ¿cómo se forma una opinión pública o la opinión pública? Lo primero que tiene que pasar es que pase algo, ¿no? O sea, tiene que ocurrir un acontecimiento, un hecho, una situación, algo, como decíamos recién, que se dé en el marco de la política, en el marco del gobierno, en el marco del Estado, que pueda generar interés en la población, pueda generar interés en el público. Obviamente, en una sociedad, en un gobierno, en un Estado, en un país, esto pasa todo el tiempo y pasa mucho más de lo que nosotros podemos llegar a conocer. Todo el tiempo están pasando cosas. Entonces, lo primero que necesitamos es que surja un asunto. Luego dijimos, ese asunto se tiene que hacer público, porque si un asunto es privado, es secreto, está tapado, difícilmente la población pueda opinar sobre algo que no sabe. Entonces, es imprescindible que ese acontecimiento sea público, es decir, se haga conocer al público. Una vez que se da a conocer al público, luego sobreviene un periodo de análisis, que es que aquellos que se enteran a través de la publicidad de los actos que ha ocurrido determinada cosa, no sé, la sanción de una ley, o un decreto que firmó el presidente, o una reunión con los ministros, cualquier situación, el precio del dólar, cualquier cosa que pueda generar una opinión pública, quienes se enteran de que eso sucedió, van a tomarse un tiempo, que puede ser corto, mediano o largo, para analizar eso que sucedió, para pensar, para reflexionar sobre eso que se han enterado, que han conocido. El siguiente paso es que determinadas personas cuya opinión es respetada, escuchada u oída por la sociedad o por un sector de la sociedad, empiecen a emitir sus opiniones individuales. Esas opiniones individuales son el producto del análisis que esos sujetos han elaborado a partir de conocer el suceso que se produjo. Entonces, ahí vamos a escucharnos en la radio a un político que opina sobre la reunión del presidente con el jefe de gabinete. La opinión de un economista sobre la última decisión que tomó el ministro de Economía. La opinión de un abogado sobre la última ley que sancionó el Congreso. Entonces, esas son opiniones individuales. Es la opinión de Pirulito que cuando se enteró ese acontecimiento político o de relevancia política, lo pensó, lo reflexionó y sacó alguna conclusión respecto de sus ideas o su ideología o lo que sea. Y luego, como es una persona cuya opinión importa, cuya opinión es escuchada por el público, cuya opinión es esperada por la gente o por un sector de la gente, da públicamente esa opinión. En algún medio, ya digo, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las redes sociales ahora. Es decir, escuchamos opiniones individuales. El común de la gente, ese grupo indeterminado e indefinido de personas que es el público, escucha esas opiniones individuales, las lee, las recibe, las incorpora a su propia manera de pensar. Y luego, elabora su propia opinión, que puede coincidir con la de la opinión individual que leyó, escuchó o vio, o puede ser contraria, pero digamos, forma su idea, su pensamiento, su opinión, a partir de las distintas opiniones individuales que va escuchando. Y así es como se va formando la opinión pública, que luego se manifiesta en forma externa y notoria en manifestaciones, en encuestas, cuando la gente le hacen una nota en la calle y le preguntan, ¿y usted qué opinas sobre tal cosa? O cuando llaman a la radio para dejar su opinión sobre lo último que, sobre la última nota que pasaron. O cuando escriben cartas a los diarios. O cuando dejan sus comentarios en las redes sociales. Entonces, ahí vemos que el conjunto de la sociedad, o un sector, empieza a hacer de manera externa y notoria, es decir, empieza a hacer pública su opinión, y esa opinión coincide con la de otras personas que ni siquiera conoce, pero que piensan lo mismo que él o que ella. Esto entonces nos da la pauta que, sobre un mismo tema, puede haber distintas opiniones, puede haber gente que está a favor y gente que está en contra, gente que le gusta y gente que no, gente que piensa que está bien la decisión que tomó un presidente o que no, y que comparte esa opinión con un montón de gente a la que no conoce y con la que no charló sobre el tema. Por eso, para que en una república, para que en una democracia pueda existir la opinión pública libre, siempre es necesario que haya, por un lado, libertad de información. Es decir, recordemos que uno de los elementos que constituyen una república y una democracia es que los actos de gobierno, lo que hacen los gobernantes, tiene que ser público, no puede estar escondido, no puede ser turbio y oscuro, sino que tiene que ser a la vista y transparente, tienen la obligación de contar, explicar y publicar lo que hacen. Y esa publicidad de los actos públicos tiene que darse de manera libre, es decir, los medios tienen que poder informar sobre todo lo que sucede. No puede haber censura de que digan, ah, no, esto no se puede decir o aquello no se puede contar. Entonces, por un lado, la información tiene que ser libre, pero además, para que la opinión pública se pueda hacer externa y notoria, es decir, para que pueda ser pública, es necesario que la gente, ese grupo indeterminado e indefinido de personas, puedan expresarse libremente, puedan decir lo que piensan, puedan escribir lo que piensan, puedan manifestar lo que piensan de una manera libre y sin censura. ¿Esto por qué lo explico? Porque muchas veces se incurre en la equivocación o en la confusión de que, por ejemplo, en los regímenes totalitarios, no es que no existe la opinión pública, porque hay un público que opina sobre cuestiones que son de interés público. La diferencia entre la opinión pública en un régimen totalitario y la opinión pública en un régimen republicano o democrático es que la primera no es libre. ¿Por qué? Porque el régimen totalitario, en primer lugar, informa lo que quiere. Algunas cosas las informan y otras no las informan. Las que informan, muchas veces las informan deformadas o endulzadas o dicen una parte de la verdad y otra no, pero de una manera muy marcada. Los medios de comunicación están todos al servicio del régimen, entonces nadie va a informar nada que el régimen no autorice. Entonces no hay libertad de información porque se informa solamente lo que el régimen quiere y cómo el régimen lo ordena, por un lado. Y por otro lado, si hubiese la posibilidad de que la gente pensara algo diferente de lo que el régimen quiere que piensen, tampoco podrían decirlo, porque serían perseguidos, porque serían encarcelados, porque serían asesinados, etc. Entonces, en los totalitarismos hay opinión pública, porque hay gente que opina sobre cosas que son de interés público. Solo que esa opinión pública no es libre, sino que es regimentada, porque es el propio régimen el que dice lo que tienen que pensar y que persigue a los que no piensan de esa manera. Una última concepción, y ya que estamos hablando de los totalitarismos, distinguir dos términos que suelen ser asociados como lo mismo, pero que técnicamente no lo son. Por un lado, tenemos la publicidad, que es todos aquellos actos que realiza un gobierno, o un gobernante, o un funcionario, o un Estado, que tienen como finalidad poner en conocimiento del público los actos de gobierno. El boletín oficial, los registros públicos donde quedan asentados los datos de lo que los distintos poderes hacen. Puede ser también alguno de esos spots publicitarios donde vemos al candidato haciendo tal cosa, o al presidente inaugurando una escuela. Todo eso es publicidad porque lo que está haciendo es poner en conocimiento de la población qué es lo que el gobierno hace. Los actos de gobierno están siendo públicos. Mientras que la propaganda, que es propia de los regímenes totalitarios, lo que tiene es como finalidad, no ya que la gente se entere lo que el gobierno hace y cómo lo hace, sino lo bien que el régimen funciona. O sea, siempre la propaganda es a favor del régimen, o a favor del líder, a favor del dictador. Esto es muy común, por ejemplo, fue en los fascismos en Italia, o el nazismo en Alemania, o inclusive en la Unión Soviética, en las épocas del comunismo, donde todo el tiempo se está bombardeando a la gente a través de los medios de comunicación de qué bueno todo lo que hace el régimen, mira qué lindo lo que hace, mira cómo hacemos esto, mira cómo hacemos lo otro. Todo el tiempo sin mostrar nunca, o sea, sin que se hagan públicos los errores que el régimen pueda cometer, sino que se muestra siempre todo lo bueno, pero además de mostrar solamente lo bueno, se muestra de una manera exagerada y grandiosa. Entonces, es como que permanentemente está tratando de motivar los sentimientos más que la razón, o sea, no quieren que la gente piense en lo que se le está informando, sino que se sienta agradecida o se sienta orgullosa de pertener a un determinado régimen. Digamos, toca más las fibras sentimentales del pueblo que hacer que el pueblo piense en qué bien que el gobernante está haciendo las cosas, sino que es mostrarle todo, siempre lo lindo, siempre lo grande, siempre lo bueno y todo mucho más lindo, más grande y más bueno de lo que en realidad es. Como siempre, espero que les haya sido útil. Muchas gracias y nos vemos la próxima.